Y en esta ocasión me toca saludar y felicitar a una señora muy pero muy hermosa, encantadora La señora Francisca Pimentel, allá en Oaxaca de Juárez, que nos está escuchando la señora hermosa Señora, muchas pero muchas felicidades de parte de todos sus hijos, personas que la estiman bastante En especial de su hijo Eduardo Pimentel, que el archirre que te contra quiere, súper mega ama Y adoran Así que pues señora, espero el pastel, la crema de mezcal, el mole, las tlayudas Claro, es cierto señora, muchas pero muchas felicidades Este, honor a quien honor merece y a esta señora chula, encantadora Una gran señora No, 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 no Aplausos enormes para usted señora y para todos los festejados en este día de hoy y de ayer Dicen que más vale tarde que temprano Pues más vale tarde que nunca Changos, ya se me olvidó Es que cuando digo una cosa digo otra Toda la gente me declara loco Que soy muy extraño y no tengo razón Que me la paso como en otro mundo Repitiendo al viento Quiero ver el amor Es que fui víctima de su mirada Puedo jurar que ya no Voy a dedicarle una canción señora hermosa Que a mí en lo personal y particular me encanta muchísimo Y espero que a usted le guste también De parte de su hijo Eduardo Pimentel y de toda su familia Disfrútele señora, felicidades Se pasa la vida Nos dura un instante Por ti en el mundo vivo Y hay momentos que me olvido Eres lo más importante Te esperamos de niño reír y jugar Y tú luchando siempre Para que nada faltara Tú serás mamá y papá Dame ya mi adolescencia Con mil cambios en mi vida Estudios y confusión Locuras y rebeldía Y ahí estabas tú Con esa mirada triste Me doy cuenta que eres tú No soy un niño No voy de tu mano Y de tu pensamiento No me dejas escapar Te preocupas demasiado De un lindo atardecer Que a tu vida se ha pintado Has logrado superar Por amor lo bueno y malo Y aún sigues tú Con esa mirada triste Tanto siempre corazón Madre como tú me existes Sonriendo me decías Hay un ángel que te guina Ese ángel Ese ángel Me doy cuenta que eres tú Señora hermosa Mucho con todo respeto del mundo De verdad Muchas felicidades Esta canción que le acabo de poner Señora Este Este Un amigo Un compositor De De los Estados Unidos Este Le dicen el lobo El lobo Hernández Este Él escribió esta canción Cuando Mi madre Este Falleció Y este Y pues se la dediqué Una porque pues está hermosa Y es como que muy ad hoc ¿No? Para usted Que se merece todo el respeto Del mundo De parte de todos sus hijos Y de su servidor Y pues más que nada Hacerle saber que también Usted es especial En la vida de todos Y pues más que nada Gracias por existir En esa familia Y por haber criado Unos hijos tan hermosos Y Y pues talentosos Así que mi más grande Mi más grande este Cariño para usted Felicidades Y espero que se la haya pasado Súper Súper Archirrequete Contra bien Señora hermosa Diez de la mañana Con Veinticinco minutos Voy en una pequeña pausa comercial